La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Bienvenidos a la Reflexión del Evangelio del Día de Ahora Lo haremos por medio del Evangelista Mateo, capítulo 14 Versículos del 22 al 36 En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca Y se dirigieran a la otra orilla Mientras Él despedía a la gente Después de despedirla, subió al monte A solas para orar Llegada la noche, estaba Él solo allí Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa Y las olas la sacudían Porque el viento era contrario A la madrugada, Jesús fue hacia ellos Caminando sobre el mar Los discípulos al verlo andar sobre el mar Se espantaron y decían Es un fantasma Y daban gritos de terror Pero Jesús le dijo enseguida Tranquilícense Y no teman Soy yo Entonces le dijo Pedro Señor, si eres Tú Mándame ir a Ti Caminando sobre el agua Jesús le contestó Ven Pedro Bajó de la barca Y comenzó a caminar Sobre el agua Hacia Jesús Pero Al sentir la fuerza del viento Le entró miedo Comenzó a hundirse Y gritó Sálvame Señor Inmediatamente Jesús Le tendió la mano Lo sostuvo Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca El viento se calmó Los que estaban en la barca Se postraron ante Jesús Diciendo Verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios Terminada la travesía Llegaron a Genésaret Apenas lo reconocieron Habitantes de aquel lugar Pregonaron la noticia Por toda la región Y le trajeron A todos Los enfermos Le pedían Que los dejara tocar Sijera El borde De su manto Y cuantos Lo tocaron Quedaron Curados Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús El evangelista Mateo En esta oportunidad Nos hace Una clara Diferenciación Entre caminar Sobre el mar Y caminar Sobre El agua Quien Tiene la potestad El poder La autoridad De caminar Sobre el mar Es Jesús De Nazaret El Hijo de Dios Pedro Lo único que puede hacer Es caminar Sobre El agua ¿Cuál es la diferencia Entre los términos Que utiliza el texto Del evangelio Ahora Que Jesús Camina sobre el mar Y Pedro Sobre el agua El mar En la mentalidad judía Medio oriental Es sinónimo De la habitación Es sinónimo Donde Vive El mal Donde Duermen Los monstruos Donde El terror Se aferra De tal forma Que cuando el evangelista Nos está diciendo Que A Jesús Se le ve Ahora Caminando Sobre el mar El evangelista Está presentando A Jesús Como el Dios Que gobierna Impera Y se impone Sobre todas Las potencias Maléficas Satánicas Diabólicas Malvadas Dentro de la humanidad Es Al Dios Que tiene Bajo sus pies A todo poder A todo tipo De autoridad A todo tipo De potestades Y reinados El Domina Y camina Sobre ellos Se impone Y Nos dice El texto Que cuando Los discípulos Vieron a Jesús Caminando Sobre El mar Pensaron Creyeron Que era Que era un Fantasma Por esto Es que Lo asocian Con los Fantasmas Fantasma Es una palabra En griego Que viene De la palabra Fanta Donde se Construye La palabra Fantasía Es decir Donde alucina El poder Negativo El poder Ficticio El poder Del mal Por esto Es que lo asocian A él Como una De las fieras Como uno de los monstruos Como uno de los seres Como uno de los personajes Mínticos Que nacen De las entrañas Del mar Con la fuerza Maléfica Y Para aclarar Él dice No teman Soy Yo El decir Jesús Soy yo El propósito Es Poner en relación A los discípulos Con el antiguo Testamento Con el Dios De los patriarcas Con el Dios De Moisés Que es El Dios Con el que se encuentra En la zarza Ardien Que le dice A Moisés Que también Tuvo miedo Antra aquella zarza Que Ardien Y no se consumía Y Dios Le dice Lo mismo Soy Yo Que interesante Entonces Que El Dios Del Nuevo Testamento Es En continuidad Es un Dios Corregido Aumentado Y perfeccionado En la persona De Cristo Que puede Someter Dominar Vencer E imponerse Sobre cualquier Tipo de mal Sobre cualquier Tipo de poder En este mundo Y cuando Pedro Lo ve que Y le reconoce Que era Jesús Él hace la petición Entonces Permite Que yo pueda Caminar Sobre El agua No le No le No le Le exige No le pide No le suplica Pedro Caminar Sobre el mar No Porque quien Camina Sobre la potestad Del mal Venciéndola Dominándola Sometiéndola Únicamente Es Jesús De Nazaret El hijo De Dios Pedro Pide caminar Sobre El agua Que es totalmente Distinto Porque el agua El agua En la mentalidad Judío Medio oriental Es sinónimo De la vida Es sinónimo De la esperanza Es sinónimo De oportunidades De tal forma Que Pedro Entonces Lo que le va a pedir A Jesús Es que sabiendo Que él Es quien domina El mal Ahora que le permita A él Tener oportunidades Tener esperanza Tener vida A esto le invita Nuestro Señor A usted y a mí Que reconozcamos Su poder Su omnipotencia Pero para que Cada uno de nosotros Podamos aprovecharla En oportunidades Esperanzas Que si él puede También Nosotros Con él Seremos Mayoría Y seremos También Triunfadores Vencedores En su nombre Ante cualquier potestad Ante cualquier mal La oportunidad La tienes Como la tuvo Pedro La tienes tú Y yo La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna ¿Qué? No